Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal del Sacia Hub. Estamos de nuevo en el Museo de Antropología. Allá vemos la Sala Mexica, el estanque, las salas. Por acá está la fuente. Ya se las he enseñado en otros videos, pero hoy vamos a averiguar dónde están los murales. Están famosos de este museo, tales como uno de Carlos Mérida, uno de Jorge González Camarena, que es el que quiero venir, quiero encontrar. Entonces ven, ven esta sala, que es la primera. Es como México ultra, ultra primitivo. Pero bueno, ustedes se vienen por acá, por la escalera a Sala de Etnografía. Tienen escaleras eléctricas, eso es súper bueno. Pues vámonos por las eléctricas, ¿no? Déjenme les digo que este edificio fue el primero en México que fue diseñado expresamente para ser un museo. Bueno, porque todos pues siempre habían sido otra cosa. El palacio de alguna autoridad virreinal, la casa de alguien. ¡Ay, miren qué bonito árbol de la vida! Pero, este sí fue diseñado para ser museo, entonces está súper bien que hasta tenga escaleras eléctricas. Bueno, tenemos que buscar la parte de los murales. En esta sala de etnografía, pues pueden encontrar como cosas de la vida cotidiana, de los pueblos originarios. Aquí hay un mapita. Muchos de estas ilustraciones las hizo Miguel Covarrubias, mexicano, ilustrador. ¡Ay, miren qué súper grabado tan grandote! En madera. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Hasta se ve la textura. O sea, esto no es una imagen impresa, amigos. Es madera tallada. Se pueden ver los surcos. De las gubias con las que sacan las figuritas. Bueno. Con lo que dan muexcas y todo. Miren qué bonito. El niño. Vean, hay muchos vestuarios. Esos son como de Yucatán. Pero bueno. Nosotros tenemos que buscar nuestro mural. Unos trabajos con cuerdas. Muy interesante. Estos son de Nayarit. Son bastante interesantes. Perdón, no es por eso. Una vivienda. Recreación de una vivienda. Vean, recreción es de vivienda. Se me hace que por acá están los murales. Porque luego cuando estás por allá en el patio. Volteas hacia acá arriba. Y se ven algunos colorcitos de los murales. Por ahí está el pabellón del encuentro. Y estaremos organizando una visita guiada con los seguidores del canal. Miren, ahí está. Y nos encontramos el primer mural. Que por el estilo. Creo que es de Carlos Mérida. Y creo que este se llama el mundo mágico de los. De los que, no sé. Órale. Es como en cáustica. Que es cera derretida. Coloreada. Pero parece ser que aquí el maestro. Carlos Mérida primero pintó. Y luego le puso la cera derretida. Lo que le da un aspecto. Traslúcido. Estos colores son muy bonitos. Él así es su estilo. Sí es Carlos Mérida. ¿Qué tal? Del 64. Vean qué bonito. No veo la ficha técnica. Deberían de tener una ficha técnica. ¿Qué les parece? Continuamos nuestro viaje. Y estas son estructuras de aluminio. Que hizo el maestro Manuel Felguérez. Que representa serpientes. Pero ya cuando las ves de lejos. Como las del edificio de allá. Se ven como. Panales o. Algo así. ¿No? Miren sobre todo en esa parte de allá. Bueno. Sigamos buscando. Los mureles. Uy miren. Una canoa súper enorme. Con las redes. Ahora. Qué bonito. Imagínense. La gente subiéndose en esta. Canoa. Remando. Ay no quiero que salga esta parte de. Esa casa se ve muy bonita. Es como de Michoacán. Porque allá tallan mucho la madera. Y vean esas columnas talladas. Pues son muy de Michoacán. Así. Puré Pechas. No estoy tan sope. Esta. Tierra de los Puré Pechas. Puré de Cher. Qué bonito. ¿No? Buenas tardes. Vamos a seguir buscando. Los murales. ¿Dónde estará el mural de Camariana? Como que no veo que esté por aquí próximamente. Así que vamos a meternos aquí. A la sala Otopame. Que es como la parte norte de la cruz creo. Uy miren qué bonitas cosas. Bordados. Y te cuentan toda una historia. Es un calendario agrícola y ritual. Me acordé de la película de Summer, no sé qué. Una película sueca. Que hacían así sus ilustraciones también. De sus rituales y todo. Oye vean los pajaritos. Las abejitas. La gente sembrando. Unos tlacuachitos. La gente ya cosechando. Haciendo tortillas. Bueno aquí como diablito. Pero también ayuda porque lleva sus mazorcas en su morralito. Las puntadas. Déjenme les digo que son perfectas. a ver a las que les gusta el bordado unos pecesitos, ah no, es un altar se trae una gallina, muy bonito un saludo, miren el cuajolote que bonito sus herramientas oigan esto máscara esto es que representaban a los españoles con ojos azules con el cabello rubio pero la piel tan enrojecida por el sol viejita una vaca el diablo es para el carnaval miren esto es como una capilla y de aquí te puedes asomar a la sala de Teotihuacu miren que padre una reproducción del templo de Quetzalcóatl ahí está el Quetzalcóatl y Tlaloc Tlaloc como cuadradito y Quetzalcóatl se acuerdan de las monedas de cinco pesos la tierra y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo pero y el mundo te están y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo con el mundo se encuentra asentado en el poniente central del estado de Querétaro en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Junto con otros municipios que se orientan hacia el sur de Querétaro y los limítrofes con el Estado de México, conforman una región cultural que se caracteriza por la presencia de oratorios. Se trata de pequeñas construcciones erigidas como capillas de culto familiar. Los testimonios históricos ubican el origen de los oratorios en el periodo colonial introducido por los frayos transiscanos durante el proceso de la evangelización como parte de las estrategias del dominio espiritual. ¡Oh, qué interesante información! Las actuales capillas son en su mayoría construcciones ampliadas en el siglo XIX. El número fue en aumento hasta alcanzar un total de 65, indicando la importancia en la religiosidad que refleja el secretismo entre las creencias indígenas y los cultos del catolicismo colonial. Los oratorios están construidos en tierra como creemos la demás. ¡Uy! Vean esa botella de Conchanac para el mezcal. ¡No, no sé para qué! ¡Ay! Un cuerno de ganado. Ese es el apóstol Santiago. ¡Santiago! Se supone que ese lo invocaban los españoles conquistadores en los combates. Decían ¡Santiago! Y decían que lo habían visto ahí, guerreando con ellos contra los indios, ¿no? Porque se supone que también los había ayudado a vencer a los musulmanes en España. ¡Santiago! ¡Ven qué bonitas cosas hay aquí, Hermes! Pues aquí no estaba el mural de Camarena. ¡Oh! Estas son como espinilleras para los colcheros. Con esta semilla que se llama rodilla de fraile. O de los chinelos. ¡Miren un sombrero! ¡Oh! ¡Miren una de estas devoladoras de papantla, pero en miniatura! ¡Ay, miren una ofrenda de muertos! ¡Ay, miren una ofrenda de muertos! Y las frutitas. Y las flores. Creo que son de hoja de maíz. ¡Qué padre! Los huepiles. Bueno, estos como suetercitos, como chalecitos. Pero aquí no estaba el mural de Camarena. ¡Miren! Miren, ahí está el estanque. Con nenúfares blancos, amarillos, rojos. Que por cierto, una señora me escribió en... Nicolás Morino. Miren este mural. ¡Qué bonito! Del campo mexicano. Una señora me escribió que él llamaba Picasso. Que amaba este museo y que le encantaba Picasso, pero que luego se había descompuesto con el cubismo, pero que ella lo entendía y que qué lástima que yo me entretuviera viendo los lirios acuáticos del estanque. Yo dije... ¿A poco hay Picassos en el Museo de Antropología? Bueno, este video va a servir para... Pues sirve... Servirá para ver si encontramos algún Picasso por aquí. Porque según yo no hay, pero... ¿Pudiera estar equivocada? Vean los grandes cactus, las nubes, las montañas mexicanas, las tierras labradas, las chocitas. ¡Qué bonito! Esto seguro es del mismo artista porque tiene como el mismo estilo. No veo la firma. Ah, sí, Nicolás Moreno. Es el mismo. Puebla. Puebla. Se me hace que los murales de Camarena están allá, pero no se puede pasar por aquí. Bueno, vamos a averiguar. Esto es como una reproducción de pirámide. Unos altares medio extraños con escenas de la conquista. Santiago. Me da mucha risa ese grito. Me da mucha risa ese grito. Miren cuando los franceses pelearon con los acapuáxtlas. Bueno, pues los mexicanos. Miren, hasta de esto hay morales por aquí. Uy, una gallinita. Pobrecita. Son como sus ofrendas. Miren los panecitos. Qué simpáticos. Son muertitos, creo. Veladoras contra embrujo. Jeje. Ay, de repente me espanto porque parece que están vivas las personas. Y así, uy, no se cansan. Se me fibra que en cualquier momento se van a mover. Miren, un Atlantez de Tula. Qué tal, eh. Está padre, ¿no? Desde épocas tempranas, el hombre creó la música y la danza. De los voladores de papá. Y creó instrumentos para seguir su ritmo y movimiento. En la época prehispánica, la música y la danza jugaron un papel predominante. Durante la colonización y la conquista, se emalgamaba un nuevo ritmo. Danzas y... Pues aquí tampoco estaba la inmoral. A lo mejor está del otro lado. En la actualidad, los grupos étnicos de la Sierra de Puebla siguen un calendario de celebraciones basadas en las fiestas religiosas. Qué bonita ropa. Oh, vean esto. Trabajo en Shakira. Guau. Qué maravilla. Oigan las palomitas de madera. No, es que el pueblo mexicano, bueno, en todo el territorio mexicano ha habido países, pueblos, con muchísima cultura. Vean, todo lo que son capaces de hacer con sus propias manos. O sea. Qué maravilloso. Creo que esto es un hornito. Ah, no, es una casita. Es un temazcal. Ay, esto me da como miedo. Un trabajo de papel amate. Oye. Esto se hace en Puebla. El sol. Vean la geometría. El sol. Hay aves, animales, venados. Más aves. Y unos chamucos. O serán personas alrededor del sol. O sea, el sol es la vida. Ajá. Y aquí, pues, no se puede pasar. Tendremos que ir a buscar esos murales. Allá. De aquel lado. Vamos a buscarlo. Bueno, le voy a pausar en lo que llegamos allá. Amigos, ¿qué creen? Nos acaban de informar que están remodelando la sala de allá arriba. Así que, ya será para otra ocasión cuando podamos entrar. Pues, desde aquí se ve un muralito. Parece como de... Medio de Orozco. Pero no es Orozco. Interesante. Es una escena de la... De captura de prisioneros mayas. Medio me suena el estilo. Desde la Escuela Mexicana de Pintura. Pero no, no lo ubico. Qué lástima. Pero bueno, ya que estamos por aquí. ¡Oh, miren! Un mural de Ricardo Martínez. ¡Wow! De mis pintores mexicanos favoritos. Está en la sala de Oaxaca. Este pintor es muy interesante. Porque hace figuras monumentales. Aunque use... Aquí este es un mural. Pero aunque use un cuadro... Un lienzo pequeño. Sus figuras tienden a llenar el espacio. Y son siempre como rotundas. Como muy grávidas. Muy redondas. Y casi siempre en la oscuridad. Pero les pone destellos de luz muy interesantes. Como aquí vean las figuras. Pues no sabemos si son negras. O amarillas. Juegan con la luz del fondo. Vemos su dibujo contundente. No hay duda en el trazo para las piernas, los senos, el vientre. ¡Qué maravilla! No sabía que había un Ricardo Martínez aquí. ¡Wow! Nos encanta su trabajo. Bueno. No encontramos a Camarena. Pero encontramos a Ricardo Martínez. ¿Cómo se llama este mural? Que está como... Hagan de cuenta que es como si fuera como pintura con carboncillo. Pero es solo. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Tríptico de Venus. ¡Claro! Sí. Óleo sobre tela. ¡Oye! Lo donó el artista. Mira. En donación del artista. ¡Guau! No. Supremo. Supremo. Lo amamos. ¿Qué más hay aquí en esta sala? Por ahí vi que había uno de félgures. ¡Oh! Miren. Una cabeza tolteita. Y una cabeza olmeca. Vamos a verlo. Una serpiente. ¡Qué bonita! Un guajolote. Un coconito. Vean su moco. Y su cola. Nunca los ha correteado un guajolote. Es bien divertido. Un ganso. Miren las vasijas de mono tan bonitas y tan famosas. ¡Eh! Esas de onis. Onix. Esta piedra traslucida. ¿Cómo le harían para tallar el onix, amiga? ¡Qué bonito! Bueno. Ah, miren. Aquí está. La cabeza olmeca. Desde aquí les mandamos un saludo. Estos como crappercitos. Este. Allá arriba tiene otro. Este. Es porque cuando las encontraron, estaban excavando con barrenos en el terreno. Dijeron, este es piedra. Fue entonces el taladro así. Y entonces pues le dejaron esos agujeros. Los demás hoyitos pequeños, sí son de la roca, pero... Esos como hoyos. Miren como el de allá arriba. Fueron por máquina. Por mano del hombre moderno. Miren sus orejas. Y sus orejeras. Están como un casco. Imagínate para mover esta piedrota. Y la puedes ver por atrás. Órale, ¿y estos cuadrados qué son? Una vez alguien me dijo que por atrás las cabezas tenían como un hueco para que se subiera el gobernante, que porque eran retratos de gobernantes. Y entonces se subían y desde ahí hablaban. Pero bueno, este solo tiene como para que te subas así como de a mono. Escalando. Pero eran retratos de gobernantes. Está impresionante. Qué bonito. Por acá creo que no hay más mural. Buenas tardes. Ver las estelas. Es que aquí nunca acabas de ver las cosas. Imagínate si así nos sorprenden. Imagínate si no lo hubieran destruido los conquistadores. ¡Ay, qué papanatas se vieron mis compatriotas!